El Señor, entregando un afectuoso saludo a todos y todas las docentes que se encuentran presentes. Señor, dame la serenidad para aceptar a cada estudiante como Tú lo has creado, el valor para guiarlo de manera amorosa hacia Tus pasos y la fe para que crezca en Tu gracia. Nos ponemos en la presencia de nuestro Dios para que, como comunidad educativa de Curanilagüe, podamos reencontrarnos en la fe, vivir la vocación del servicio y de la entrega como maestros cristianos, poniendo a Jesús, el buen maestro en esencia, como modelo e inspiración de nuestra vida. Tu creas es tan feliz, tu creas es tan feliz, mi corazón celebra en ti. Aleluya 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 Y con él, alimentarnos de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Ese Espíritu que nos invita a sentir su presencia, y que nos anima y nos fortalece, nos anima también a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y permanezco en su amor. Les he dicho esto, para que mi alegría esté con ustedes, y la alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, por el plan asiento, un momento. Quiero sumarme al agradecimiento que decía el diácono, por generar este espacio. Creo que siempre es bueno detenernos un momento en la vida, detenernos en el que ser, y fijar nuestra mirada en el Creador. Creo que es bueno siempre detenernos también para agradecer. No siempre las cosas van bien, a veces se tornan un poquito difíciles, a veces se nubla el camino. Pero en ese tiempo también es bueno agradecer. Y que bueno es que tengamos este espacio y este tiempo de detenernos en todo nuestro que hacer, para mirar, o fijar nuestra mirada hacia el cielo, figurativamente pensando en aquel Señor Todopoderoso y Soberano, y decirle gracias por lo que nos ha tocado vivir. Y gracias también por compartir su llamado con nosotros. El Evangelio según Mateo, capítulo 18, verso 10, y posteriormente verso 18, Dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Yo os aseguro, todo lo que te dice la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desantece la tierra quedará desatado en el cielo. Mientras pensaba en las palabras que iba a compartir con ustedes, pensaban en el término vocación, en su significado etimológico, o la definición más sencilla, habla de un llamado. Generalmente este llamado está asociado a lo religioso. Y cuando nosotros desde la fe decimos que tenemos ese llamado, esa vocación, hablamos de que Dios es quien nos llama y nosotros atendemos ese llamado. Es solamente un acto de fe. Sin embargo, también este término, esta simple definición, también es asociado a cada una de las profesiones que las personas ejercen, y en este caso la profesión que ustedes también ejercen, y por lo cual estamos... Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Con las palabras del poema de Santa Teresa de Ávila, Nada te turbe, damos paso a nuestras peticiones personales y comunitarias, las que serán presentadas por los profesores Marco Medina, Mariela Martínez, Ernesto Torres, Víctor Morales y Angelina Salgado. ...nuestra labor diaria y nos fortalezca en los momentos de debilidad. Roguemos al Señor. Señor Dios, Padre muy amado, fortalece nuestros talentos y regálanos las capacidades que necesitamos para modelar a nuestros estudiantes, conforme a tu palabra. Roguemos al Señor. ...nuestra labor diaria y nos fortalezca en los momentos de debilidad. Dios Padre, ayúdanos a practicar una pedagogía que promueva el respeto y el cuidado por todo tipo de vida, en particular por la vida y el cuidado del planeta. ...nuestra labor diaria y nos fortalezca en los momentos de debilidad. ...nuestra labor diaria y nos fortalezca en los momentos de debilidad. Dios de la misericordia, te pedimos por nuestros estudiantes de los distintos niveles, desde los más pequeños hasta aquellos que están en la enseñanza superior. ...tómalos de la mano y haz el camino con ellos, para así, a tu amparo, sigan el rumbo hacia el bien. Roguemos al Señor. Y damos al Señor por todos los colegas que hoy descansan en la paz de tu morada. Liceo Mariano Latorre, Marca Santibáñez, Margarita Gallaco, Alicia Lagos, Marcial Fernández, Raúl Sepulveda, Gabriel Maldonado, Oscar Arredondo, Alfonso González, Leonardo Sangüesa, Isla Santibáñez-Araniel. Escuela Colico Sur, Selva Osorio, Iris González, Isabel Mercado, María Rocha, Escuela Raminor Roa, Fernando Gutiérrez, Humberto Herrera, Patrizio... ...cuando levanto mis manos, me lo paso en ti, el fuego, me lo paso en ti, me lo paso en ti, me lo paso en ti, mis caras en ti, cuantas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Asperjarnos con agua bendita, que nos limpia y purifica, mientras nos inspiramos con la canción quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. En la profundidad e intimidad personal, agradecemos a Dios servir a través de la vocación de ser maestros, como su Hijo Jesús. ¡Gracias! Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Y tú me has encontrado a mí Y por un tesoro ha encontrado en un campo Se vende todo para comprarlo Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Y por un tesoro ha encontrado en un campo Se vende todo para comprarlo Yo por ti aprendí a vender mis egoísmos Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro Encontré a un amigo, encontré a Dios por ti Encontré a un amigo, encontré a Jesús por ti 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 Les invitamos a que se mantengan en esa ¿Quién ha encontrado a mi amigo, encontré a un tesoro? Y yo te he encontrado a ti Y me ha encontrado a un amigo, encontré a un tesoro Y tú me has encontrado a mí Y por un tesoro encontrado en un campo Se vende todo para... Pedimos que el amor del Padre, la comunión de su Espíritu, el amor de su Hijo Jesucristo esté constantemente con cada uno y cada una de los que están en este lugar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios Todopoderoso Que eres la fuente y el principio de la vida Del cuerpo y del Espíritu Dígnate a bendecir esta agua Que vamos a utilizar con fe Para implorar el perdón de nuestros pecados Y para alcanzar la protección de tu gracia Contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo Concédenos Señor, por medio de tu misericordia Que el agua viva nos sirva siempre de salvación Para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio Y evitemos todo mal de alma y cuerpo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ha sido un gusto compartir con todos y todas en nuestra fe En esta Semana del Profesor Buenas tardes y muchas gracias